Uno de los lugares es que de manera urgente se reúnan todas las autoridades que nos den respuestas, las respuestas que puedan darse acá urgente y las que no pueden darse acá, que ellos gestionen, como les gusta usar esa palabra, para que la provincia sí lo resuelva. Necesitamos respuestas urgentes. Gracias.